La palabra la diputada María Emilia Soria. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cambie la cara, por favor, cambie la cara, que cada vez falta poco. Señor Peña, ¿entenderá usted que esta sensación de anarquía económica que estamos viviendo todos los argentinos, los niveles de improvisación de su gobierno no tienen precedentes? Los mercados no tienen un solo mensaje positivo y el rumbo todavía es desconocido, solo algunas certezas. Certeza, por ejemplo, de que la pobreza aumentó un 27,3%, certeza de que la actividad económica cayó un 6,7%, certeza de que las ventas minoristas van en picada, vamos hacia una recesión, certeza de que cada minuto un argentino, un trabajador pierde su empleo, temas de los que, claro, cuando llegó no quiso mencionar. Claro que pasaron cosas, señor Peña, pasaron muchas cosas desde que enviaron su proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación. Caputo, por ejemplo, Caputo huyó del barco, perdón, de su gobierno, huyó de su gobierno o renunció, no sabemos muy bien qué fue lo que pasó, o lo mandaron a volar desde Estados Unidos, todavía no tenemos esa certeza. Esa es una pregunta que todavía nos queda dando vuelta. Sí tenemos certezas de que este presupuesto es un caballo de Troya, letra muerta, no solo en términos presupuestarios, hay 50 artículos que modifican leyes complementarias, que la misma oficina de presupuesto dijo que van en contra de la ley de administración financiera, la ley de impuestos a las ganancias, las jubilaciones patagónicas, la ley de administración financiera que también modifican. Yo claramente, me llama la atención que ninguno de los economistas prestigiosos que lo rodean se haya dado cuenta que el problema está en el consumo, que cada vez van picadas. Y por eso le pregunto, si este ajuste, por ejemplo, en las jubilaciones patagónicas, en las pensiones, como también en las asignaciones, nos va a ayudar a salir de la recesión en la que nos metieron. ¿Nos podría decir en cifras, si es que las tienen, cuánto significa ese ajuste, a cuántos futuros jubilados van a afectar, a cuántos pibas y pibes de la Patagonia van a afectar con este ajuste? ¿Hicieron la tarea? ¿Lo hicieron? Yo creo que no la hicieron. Yo creo que ni siquiera tienen las cifras. O al menos, Lujovne y Frigerio no la quisieron dar, así que sospecho que usted tampoco. Yo, señor Peña, sinceramente, vengo hoy acá a pedirle por la Patagonia, por mi provincia de Río Negro, que una vez más la afectan en el reparto de la obra pública. No me llama la atención que el gobernador de nuestra provincia aplauda cada una de las onceras que ustedes dicen, pero es cierto que mi provincia sigue perdiendo en el presupuesto y solo quedan migajas para mi provincia. Señor Peña, ya es hora de que nos inseremos. Evidentemente, el rumbo económico de este gobierno es el rumbo que le permita a ustedes seguir haciendo negocios a costa de todos los argentinos. Entonces yo le pregunto, y apelando a su honestidad, si es que la tiene, ¿no le parece poco serio que el Congreso de la Nación tenga que debatir un presupuesto de mentira, un presupuesto que parte de escenarios ficticios, un presupuesto que no tiene una sola cifra cierta? Señor Peña, no va a encontrar en esta diputada un voto afirmativo a este presupuesto, por eso le pido que lo rehaga. Por una vez, en tres años, sean serios y rehagan este presupuesto. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.